No solo pinturas y esculturas se encuentran en los corredores de la Escuela de Formación Artística Francisco Lazo. La música también es parte de la vida diaria en las aulas. La especialidad de música en sus diversos géneros presenta el jueves la revista El Arco Musical. Tenemos artículos que hemos redactado profesores, entrevistas a un mexicano Claudio Sotelo y todas nuestras actividades realizadas por los profesores de aquí de la Escuela de Formación Artística Francisco Lazo. Cuatro meses de trabajo que dan origen a una publicación única en Tacna, elaborada por maestros e integrantes de las cuatro agrupaciones musicales que tiene la escuela. Tanto de la Big Bang, el grupo latinoamericano, ensamble de guitarras, el coro, todos ellos. En esta revista especializada, tanto maestros como estudiantes, futuros profesionales del arte, mostrarán sus inquietudes, investigación, artículos de interés y actividades que realiza la escuela. Cada mes hemos tenido actividad musical en diferentes presentaciones, como decir, de la municipalidad, del gobierno regional, ¿no? Hemos sido invitados, así como los propios conciertos realizados por la escuela. La presentación de la revista El Arco Musical se realizará el jueves a las 7 de la noche en el auditorio del Instituto Nacional de Cultura.